Hola amigos, estamos en un nuevo segundo más aquí en Free Fire Aquí con Román Barcinco, solo que se me dejó de seguir Y miren hasta dónde anda Ando en un lugar no sé dónde, pero pronto nos vamos a juntar Di hola Román Hola Hace mucho que no juguemos, fue el segundo video El segundo video del YouTube que subí yo Hace mucho que no subimos videos, sí o no Román Uh, volvimos de nuevo Bueno, aquí íbamos empezando Había subido muchos con Sebas Sí, había subido muchos con Sebas Y era una decepción que no podía hacer videos con Román Y aquí no me llega bien el maldito internet Bueno Más bien como dice Toxon Rosso El maldito internet Sí, la verdad no me deja ver Ok, aquí vamos a ir con Román Que no sé qué anda haciendo Oh cielos, oh cielos ¿Qué, qué pasa? Alguien me disparó, otro de detrás, pero no sé quién Así que no hay que alertar Yo no sé dónde está tu asistida Estoy aquí, estoy aquí Ah, ok Uy, 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 se están armando los balacitos ¿Quieres ir a matarlo? No sé si es un asistido Atrás, atrás, atrás Dejame salir, ¿eh? Pero no sé si A ver, le voy a bajar Lo mataste épico Listo, ya matamos a dos Estamos poniendo chetos amigos Oh my gosh A ver Uh, este me enseña Ah Voy a llevar este Listo, vámonos Estamos poniendo chetos Román Es la segunda partida Porque la otra vez Perdimos una Y ya estábamos en cuarto lugar ¿Verdad Román? Ya estábamos en cuarto lugar Yo me puedo Yo me voy a curar Uy, uy, ay, 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 ay Sígueme, sígueme Si veo flecha roja Significa que son Jugadores Enemigos ¡Ay, hay uno! Es que casi no sabe jugar Román apenas Está jugando conmigo El de pronto Yo le enseño Y ya ha tenido su primer chico Le estoy dándole, le estoy dando Lo, lo arrastré Lo arrastré Sígueme, sígueme ¿Me maté? No, alguien lo arrastró ¿Dónde es esto? Voy a poner Oye, también También déjame a mí Bueno, pero Tú tienes que Es que yo no puedo Correr Mucho Sí, sí puedes Ah, sí Pero Con un botón Oye, este Este hijo Tenía escopeta O sea Necesitas Vámonos a Factory ¿Y dónde está eso? Aquí, ahí dice Aquí vamos Hasta una A esta caseta Vamos a meternos No, de hecho no es una casa Bueno Factory significa Fábrica Bueno Hola Wow Yo creo que aquí hay jugadores Porque ahí se gastó eso Se gastó esa cosa Porque El jugador es Típico Y sí Ya está usada Así que ya no quiero Meternos Oh, aquí está la Scar No manches Aquí la tengo yo Ah, no man Toma Con esta conseguí Quills Con esta conseguí Quills En serio Ahí agárrala En serio Dame la Scar No, si es que A ti ya te tocó Por favor, por favor Mira, te dejo hasta Es que la Scar Es mía Yo Espérame Oh, aquí hay un francotirador Ah, pues yo lo quiero Bueno, agárralo Vamos a su puente Que lo hago Vamos a la zona Que se ve Ahí para matar a jugadores Oh, aquí hay Aquí hay uno 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 Se quiere ir Se quiere ir el menso Lo arrastré No sé cómo lo hice Pero lo arrastré A ver, Romy Oh, no Oh, aquí Aquí, Román Román, aquí cerquita Hay uno Espérame Deja ir Espero que no me llegue El wifi ¿Estás grabando? Eh, sí ¿Por qué? Ah, bueno Oh, aquí hay un monster Aquí hay un monster Es de dos, ¿no? Sí, es de dos Ahí hay un tipo Ahí hay un tipo Ahí hay un tipo Lo voy a atropellar Lo voy a atropellar Nadie me atropella, hijo Lo arrastré Espera, yo lo quiero matar Mátalo Bueno, creo que yo lo voy a matar Uy, aquí, aquí, aquí Oh, aquí hay varios Uy, lo mataron Oli Listo Lo mejor nuestro Espérate, no te muevas Uy, ahora necesito curarme urgentemente ¿Cuánto tiene? ¿Tienes botiquines? Eh Respóndeme eso, Román, por favor No, señorita ¿No? ¿No tienes? Ok, te doy unos Espérame, espérame Oh, ahí hay uno Cúrate Tú Escóndete Porque ahí hay uno Y te va a querer Matar Te lo acomodas tú, mami Es que estoy haciendo esto Espérate Que ahí hay uno No, 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 no No, Román, en serio Te van a matar Pero ni sé dónde están Estoy aquí Aquí hay uno Por eso te van a disparar Y ya estás muerto Y yo no estoy ahí Te voy a subir a tu cama, ¿va? Ah, no Román, en serio Sígueme Espérate, espérate Román, en serio Sí, sí, sí A ver, cambio Cambio Yo manejo, yo manejo Bájate, bájate Yo manejo Porque ya había uno Yo manejo Súbete, súbete Y ahorita me das botiquines Vale Oh, ahí está, ahí está, ahí está ¿Y qué onda el tío? Listo Muerto Y eso lo quedan Este, siete, creo Sí, siete Ahorita te doy botiquines, ¿va? Pero mientras Nos ocultamos en esa caseta, ¿va? Hola ¿Qué pasa? Ah, no, pero no estamos en el Súbete, ven Métete Bájate Dame el botiquín Vamos a meter Ven, ven, ven Espérate, que estoy asegurándome ¿Por qué tengo un sartén? Ah, no importa, agárralo Toma No, no, no Cancelar, cancelar No, me voy a gastar un botiquín Listo Agárratelos Ahí están Ahí están, ahí están Ahí están, ahí están Cúrate, cúrate Uy, se me olvidó que estoy aquí Perdón, amigo Por no hablar con ustedes Pero es que estoy Urgentemente aquí con Román Cúrándolo Uy, aquí hay una trampilla Ya no pasa nada, tranquilo Ok Ok Ven, ven, ven Vamos, vamos, vamos Nos quedamos aquí Agárrate esta mochila, Román No, no, no Ya no tienes una mochila, ¿verdad? ¿Quieres el bat o quieres el sartén? ¿Quieres el bat o quieres el sartén? El bat Bueno, toma Pero tú dame el sartén Aguas, aguas Nos están dado Cúbrate, cúbrate Por allá, por allá Listo, ya lo maté Ya lo maté Ya solo quedamos Cuatro Sí, cuatro Uy Cúbrate, cúbrate Ponte pecho a tierra Cúbrate, súbete Métete, métete Agáchate, agáchate Ya, ya Ya, cálmate Creo que si quieren venir con nosotros Voy a poner una trampilla de estas Te lo dejo aquí Uy, 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 uy Román, hay que quedarnos aquí, ¿va? No, ayúdame, ayúdame Ayúdame Román, rápido Llega, llega, llega Rápido Sí, 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 sí En serio, por favor, Román Cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Cúrame, cúrame, Román En serio, por favor Sí, yo te Es que no te muevas Se está bugleando Yo qué sé Oye, yo tú Ahorita a ver si Rápido Es que te mueves mucho Es que no me Es que es el Wi-Fi Ya, ya, ya Cúrame, cúrame Cúrame en serio Dame un bote Dame un bote No tengo, mira ¿En serio? Oh, rayos Estoy muerto No, yo no me voy a asomar Yo no me pienso asomar Ponte bajo tierra Ponte Necesito un botequino o algo Que me ayude a curar Aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay uno Creo, eh Tengo que ir por un honguito Cuando fui manejando Sígueme, Román Por si me disparan, eh Sí, ¿dónde están los otros tipos? Ahorita, pero ahorita No es momento para eso, Román Necesito un botequín o algo Que me ayude a curar Uy, aquí Román, a Román Román, Román, ayuda Ayuda Román, en serio Ahí viene uno Román No manches No te vi Te estoy diciendo que me sigas No me quieres seguir Atrás de ti, Román Ya sabía que íbamos a salir El tipo ya sabía que iba a salir Aguas, eh Aguas, aguas Sí, ma ¿Quieres apagar la luz? No, pues ustedes Pero ponme la tele para Concierto de mí Ajá Encontré No, no ¿Quieres ver? ¿Cómo quieres? Ole ¿Cuál quieres ver? Ve para allá Dele el chito Aguas No, ya Ya no está Estás encontrando la tele ¿Vos? No, ya no está Ya, mi amor ¿Sigues grabando? Sí, sí, estoy grabando Ahí está Y ahorita gana, ¿no? Imposible Te dije ¿Por qué? A ver si esta ganamos, ¿va? Otra vez graba ¿Cómo seguimos grabando? ¿Cuánto va a durar? No sé, 20 minutos Si quieres esta cosa, Romy Ponte el listo ¿Ok? Burro ¿Qué onda? Ponme ella ¿Qué onda? Ponte Va, apaga la luz Es que ya va acabando Es que ya va acabando ¿Ya estás listo? No sé what I'm afraid of No sé O sea, mucho Te mustro Busco Yo tampoco Más Oh Kevin, pesado. Uy Kevin. ¿Cómo es Kevin pesado? No, no te vayas Kevin. No, no te vayas Kevin. No, no te vayas Kevin. ¿Te pones de dos juntos? Ahora que te pongas... ¡Sí, otra vez! ¡No! ¡Sí, otra vez! Oh Kevin, maldita sea. Listo, ya vamos a empezar. Listo. Yo creo que vamos a caer... Ven. No me dejes de seguir, ¿va? ¿Ya? Ya, ya, ya salté. No puedo. Ya. No puedo. Oye, estoy literalmente cerquita de ti. Tiene 5 metros. No puedo. Esto no recuerda mucho al Fortnite. ¿Sabías que... ...que Fortnite fue creado por los mismos productores? O sea, un decir... ...que Fortnite le compió a Free. Claro que sí. No, de hecho no lo sabía. No, no te suicides. No, no te avientes. Román, por favor, no te avientes. No, Román, me cago en ti. No te avientes. Ya, si quieres suicidarte, suicida. No, de hecho no. No es mi problema. Sígueme, sígueme. Vamos a subirnos a la tirolesa. Te veo allá. Ok, vamos a esperar. ¿Diablo, Román? Perdón, voy a conseguir un poquito de armas. Tienes razón. No quiero estar bien pica. Aquí en este casito caigo épico. Ah, no fue nada épico. Aquí tengo una escopeta que todo lo peta con ovejeta metralleta. Ah, ya tengo. Ella es de Master Sensei. Sí, pero me gusta, ¿qué? ¿Qué tiene, eh? Eh, 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 eh. Tengo un problema, un problema. ¿Me copias los trazos de Master Sensei? No, no, no importa. Yo quiero hacerlo. Y no tengo metralleta. Sígueme, sígueme, sígueme. ¡Oh! Oh, aquí tengo una... Un francotirador. Los francotiradores tienen muy poquitas ahora. Con el forno y todo el mes. No sé por qué está... ¡Oh! ¡A tres, a tres! ¡Cúbrete, cúbrete! Este juego me recuerda un montón al forno. Te digo que es parecido. Estoy solo. Aquí está. Oh, lo maté, lo maté. Vamos a ver qué tiene este compa. ¡Oh! Qué bueno. Tiene cosas buenas. Aquí tienen la... Aquí está la AK. No, ¿a dónde? Ah, baje a mil. Pronto va a venir la tormenta. ¿Qué pasa si me suelto desde esta altura? Ese compa ya está muerto. Hola. Corre, ven, ven, ven. Sígueme. En este lugar es el mejor. Aquí hay muchas armas. ¡Oh, hielos! ¿Por qué le copias a Inés. ¿Por qué? ¿De qué? A ver, di otra frase típica de Inés. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más. En esta ocasión estaremos jugando GTA 5, Cuando haya una bomba nuclear ¡No! ¡Ese mamut! Es que eres ¡Oh, ya tengo un botiquín! ¡Wow! ¿En serio? ¿En serio? ¿Es tú? ¿Es en el shock? ¿Ya no has jugado Free Fire? ¿Nunca has jugado Free Fire? Sí, he jugado Free Fire Bueno, una vez, pero... No, de hecho, ya había jugado muchas veces Aquí hay un botiquín Es que nunca me interesó Tanto como hoy Ok, ahora te interesa Una escopeta Una escopeta que todo lo meta como Vegetta metralleta Y pronto, oh cielos Oh cielos, la zona asegurada Oh cielos, la atormentada Prepárate, prepárate Oye, hay una van Vamos a por la van ¿Cuál van? Ahí está van Oh, una camioneta Pero ahí viene la tormenta Ahí viene la tormenta, en serio Román Adiós Román, adiós Ahí viene la tormenta En serio No, Román Román, adiós No me dejes Tú me dejas a mí Tengo mucho lag Tengo mucho lag ¿Por qué es la...? Dejar el vehículo Dejar el vehículo No te dejas salir No Ya maté, ya me maté Ah no, justo ¿Qué onda? Estás aquí Te veo, te veo ¿Me ves? Tengo un francotito Te veo, te puedo ver ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda que estás saliendo Allá en el puente Palicito Está chiquitito Y ya viene la tormenta, eh Si te mueres No es mi problema, eh ¿Dónde viene la tormenta? Te dije que no te fueras para allá Regrésate Regrésate ¿Me tiro? No, no te tires Te vas a morir Entonces... Ahí viene, ahí viene Rápido Regrésate Entonces, ¿cómo? Regrésate por allá Donde viniste por la camioneta Regrésate Perfecto, eh Eh, perfecto Sígueme Romance, coño Maldita sea Sígueme, sígueme Vamos a por la tibaleza No, no importa, no importa Ya vamos a llegar a la otra montaña Espérate Párate tantito ¿Qué? Nada más que quiero... Que te pongas el puño, madre mía Me quiero, este... Pesado ¿Para qué sirve esto? ¿Qué? ¡No! Román, maldición Me cago en ti, eh Me cago en ti Ay, no ¿Me das un botiquín? No, gracias ¡Dame un botiquín! ¡Oh, reyes, oh, reyes! Me estoy... ¡Estoy bucleando! ¡Dame un botiquín! Bueno ¡Dame un botiquín! Toma, pesado Ven, sígueme ¿Quién eres de los compas? Yo soy Raptor Minecraft Yo soy Raptor Minecraft ¡Maincrack! Bueno Aquí hay... Aquí hay hongos Aquí hay hongos Para que te los agarres Y te los comas A todos si nadie le gusta ¿Dónde hay hongos? Aquí Seguramente aquí debe de haber hongos ¡Sí, ahí hay uno! Me lo voy a coger yo No, yo... No, bueno, pues ya agárralo ¡Yo no tengo nada de vida! ¡Por rápido! Román, en serio, por favor ¿Por qué te tardas mucho? No sé ¡Aquí, aquí hay! ¡Aquí! ¡Aquí! Listo, ahora aquí Pero no me están dando vida Me dieron EP Sí, pero Esa cosa te va a ayudar Tu vida Ah, bueno De hecho, sí Vamos aquí, aquí, aquí Esta cosa Sígueme, sígueme Román, por el amor de Dios Aquí estaba viendo el mapa Ah, ya El mapa es muy chiquito, ¿verdad? Sí Muy chico Aquí agarra este hongo Para que te cures más Sí, sí, sí Esperadle O no No estamos en la zona segura Y la tormenta ya viene Oye, qué raro No hemos visto otro jugador Sí Más que el otro Sígueme, sígueme Aquí, aquí, aquí Agarra esta cosa En este drone os veo En este drone Dime un tesorito Aunque sea algo No, no nada No, no hay nadie Ven, ven, Román Sígueme Ya no te vayas para allá ¿Dónde? ¿A para dónde? Siempre Ay, ya queda nada más triste ¿Cuatro? Sí, ya nada más que cuatro Y aún no pienso Ganemos esta partida, Román Y te gastaste una bomba de trampa O sea, nos ocultábamos en una casa Y el maldito Wi-Fi El Wi-Fi es tremendo Sígueme, sígueme Es la polla con cebolla Es la polla con cebolla Es la polla con cebolla Y eso está durando más de 20 minutos Oh, súbete a mi Ferrari No manches Espera Oh, ya Me curé más Espérame ¿Te gusta mi Ferrari? No Última moda Súbete No Súbete, hombre Madre mía Listo Con esta cosa Vamos a ir atropellando personas De hecho, yo solo tengo cuatro Aquí, aquí Te lo dije Tenemos que atropellar personas Personas Atropellar personas No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada Jugando Bájate, bájate Toma la pelona Cúbrate, cúbrate Allá, por allá Cuidado Oh, lo maté Ese equipo Ahora falta uno Falta uno Si ganamos este men Ya ganamos la partida Román Sería la primera vez Que Vamos a ocultarnos En esta caseta Román Mueve Román No, ma Me mató Es que la maldita Tormenta Es que la maldita Bomba nuclear Se nos cae En toda la cara Oye, si tenemos Una maldición Como lo dijo Minecraft En cámaras Nunca vas a ganar Román O sea No manches Esto es muy triste ¿Dónde tienes Margas? No Ok ¿Dónde tienes Va a estar Kevin? Oh, no Ya Kevin Kevin Yo me voy a tapar Ya me voy a A ver Ah, sí Ya está Cogiendo Esto Esto fue Ya es Kevin Ya es Kevin Siempre ha sido Kevin Ah, está verde Qué onda Estaba subiendo Kevin Me subí No hay rosa Ah, sí Rosa Se está peinando Se vio sexy ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Quién prendió la luz? Eh Oye, es cierto ¿Quién prendió la luz? ¿La quieres apagar? Aquí Para que no me dejes de seguir O sea Espérate, espérate Aquí, aquí, aquí No Aquí Aquí En Factorino Está cerca de Factorino Aquí vamos a caer Porque aquí hay buenas cosas Ahora sí ¿Quieres caer ahí? Bueno, ya no puedes No, en serio Ya no puedo Ah, se cayó Ya está saliendo buenas ¿Apenas tengo un arma? Apenas tengo un arma chiquita Rayos Maldito Inferno Te odio ¿Sigues grabando? Sí Me dijiste que es todo No, no, no Están disparando Ayúdame Súbete No puedo Estoy muy alejado de ti Ya lo mataron ¿Dónde se están disparando? No lo juro Estoy jurando Es que ahorita Un tipo Feo Me estaba disparando Pero yo estoy Le sentí un elefante Un elefante ¿Rosa? Ajá Ok Ah, aquí están Aquí están Ahí arriba Súbete Súbete Están aquí arriba Lo presiento Que están aquí arriba Listo Yo ya lo maté uno ¿Y dónde está el otro? Toma la pelona Ayúdame ¿Por qué tú nunca me dejáis? Oye, tengo un franco No, ¿qué es esto lo que tengo? Porque me ponen una mira No sé No manches ¿Qué pasó? ¡Alerta de crimen! ¡No manches! ¿Qué pasó? ¿A nada? Ah, ok Malditos de arma No me espantes Oye, oye Este ¿Y el elefante rosa? Sí Es que estaba por aquí Por estas casas Yo no me voy a largar de aquí Sin matar a ese elefantito rosa, eh Porque unos se quedan campeando Y ya me dan un casco Yo lo que iba a agarrar Bueno, agarra esta mochila mejor No, yo quiero Agarra la mochila Agarra la mochila Ya tengo mochila Los dos salimos ganando Así es ¿Verdad? Y aquí hay uno creo, eh No sé Son Yo no me voy a largar de aquí Hasta matar a ese elefante rosa Ha de ser Omarcito Porque Omarcito Tiene así un skin de elefante rosa Otra vez que me prestó su laptop No puedes entrar Y nunca vas a entrar ¿Por qué Cristo allá no hay puertas? Porque no hay puertas Sí hay puertas Bueno, no hay puertas Por decirte sincero No hay puertas Pero aquí sí hay un Espérame, espérame, espérame Ok, vámonos, vámonos Aquí tengo un silenciador Uy, ay, chocó contigo Guau, guau Súbete 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 No, no, no ¿Qué haces? ¿Me estás convirtiendo hacia el ángel? No No, 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 no No, no, no No, 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 no Adiós, adiós, adiós ¿Qué onda? ¿Se googleó? Ah, Román Ya, ya, ya me bajé Ayuda Estoy conduciendo en vueltas Oh, cielos Salgan del mundo Allí hay un No, no, no Ayuda Román Ayuda Ayuda Román Ayúdame Cúrame Maldita sea Maldito internet Estaba laggeando horrible Es que no me gusta ya Hombre No me gusta ¿Qué quieres jugar? Bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho Nos vemos en un día Adiós, amigos Adiós 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 Suscríbete a su canal Bye